Buenas, soy Quijote, Copywriting, y en este vídeo te voy a dar ideas para hablar de nichos. Así que no olvides suscribirte al canal y sígueme. La gente se queja de que no puede hacer contenido, no tiene ideas o no tiene tiempo. Peor es cuando te dicen que en su nicho no se puede, es que no se lleva, es que va a ser complicado. Pues aquí te dejo miles de ideas para escribir en nichos que espero que te sirvan. Bueno, no son miles, pero son unas cuantas. Agencias de marketing. Pueden hablar desde cómo solucionaron aquel marrón con un cliente, hasta cuándo descubrieron lo que es un copywriter y empezaron a facturar más. Esto no es coña, lo de que no tienen ni idea, doy fe. Abogados, más allá de la coña del típico chiste que todos conocéis, solo con ver una serie como Sweet o Better Call Saul o alguna más, sacan miles de ideas para tu newsletter. Hay tantas series de abogados como los mismos. ¿De verdad tienes un despacho y nunca te has pasado nada? Venga, no fastidies. El SEO. Aquí el abanico es tan amplio que podrían estar miles de años desde El SEO es divertido cuando lo entiendes, tutoriales, consejos, cagadas, casos de éxito, Black SEO, Guay SEO, El SEO se enseña mal y punto, no sé. No me gusta El SEO, sería un budget muy fácil. Médicos, estética y belleza. Aquí puedes venir con la excusa de que es un tabú o mejorar la vida de las personas. Historias de antes y después, anécdotas, superación, nuevos avances, lo que está por venir, mitos y leyendas. Transporte y logística. Debes desde inventarte la aventura de un camionero en ruta hasta mira mi flota de camiones como mola. Sitios que ven en ruta, trucos para conducir miles de horas, lugares para comer, para descansar. Bebidas espirituosas y proveedores. Un poco más de lo mismo. La noche da mucho juego. Morbo, sexo, resacón en Las Vegas, Madrid, facturación, maridajes. Inmobiliarias. Anuncio de casas infumables que al final solo miras el precio. Historias de la casa, de lo bueno, de lo malo, lo que va a mejorar tu vida y la de tu familia. Proceso, lo que debes saber, lo que no. Nutrición y fitness. Aquí el melón es tan grande que igual no hace ni falta que diga nada. Desde casos de estudio, otra vez mitos y leyendas, guías, prácticas, enlaces, vídeos, rutinas. Membresías. Están saliendo como las setas, así que aquí hay un gran filón. Desde cómo montarlas, monetizarlas, lo que debes saber, lo que no. Poner el precio, dar mucho valor, poco. Pon una memes en tu vida. Hay miles más. Así que me gustaría que dejaras tu comentario o cualquier duda que tuvieras y puedo hacer otro vídeo para que no te quedes sin ideas nunca. Así que nada, recuerda seguirme y suscribirte al canal. Nos vemos.